Este 6 de enero se celebra en México el Día de la Enfermera y Enfermero, decretado en 1931 por el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana. Por ello, las autoridades de salud del país realizarán una ceremonia conmemorativa el próximo lunes en Huastepec, Morelos. La Organización Mundial de la Salud decidió que los festejos perduren 12 meses, al establecer que 2020 es el año internacional de los profesionales de enfermería y de partería. En un comunicado, la OMS destacó que con el fin de reconocer el trabajo que desempeñan enfermeras, enfermeros y parteras de todo el mundo y para abogar por mayores inversiones en esta fuerza laboral, sus condiciones de empleo, educación y desarrollo profesional, comenzó el año internacional de los profesionales de enfermería y de partería. Aunque estos profesionales constituyen la mayor fuerza laboral en salud, al representar más del 50% del total, el mundo necesita que sean 9 millones para lograr la meta de cobertura de salud universal en 2030. En el caso específico de América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud precisó que se requieren 800 mil trabajadores de salud más, incluidos los de enfermería y partería. Carissa Etienne, directora regional de la OMS para las Américas, subrayó que en muchas partes del mundo los profesionales de enfermería y partería constituyen el primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes. A decir de la también directora de la Organización Panamericana de la Salud, invertir en enfermería y partería significa avanzar hacia la salud para todos, lo que tendrá un efecto profundo en la salud global y el bienestar.